Pero la justicia no la pueden hacer los hombres, la justicia viene de Dios. Y damos al Señor que se encargue en esta tarde de hacer justicia. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Y así como han gritado, vamos a unir nuestro corazón. Gracias por ver el video.